Te vas a quedar con las ganas de verme sufriendo por tu desamor Te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración No voy a darte el gusto de verme llorando por ti, no, no, no Que me dolió, me dolió, me dolió tu traición Pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy Que me dolió, me dolió, me dolió, me dolió Y a partir de ahora ya sé lo que soy Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo pa' todo, llame mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el que chumpa un peje pa'lante Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor Ya no siento dolor, lo que quiero es rumba mujer y rumba A ver, salsa, bolero y son A ver, brengan el fogón A ver, sin preocupación Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo pa' todo, llame mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el que chumpa un peje pa'lante Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor Ya no siento dolor, lo que quiero es rumba mujer y rumba A ver, salsa, bolero y son A ver, brengan el fogón A ver, sin preocupación Toda la que quiera que venga 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 Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que está a uno, bienvenido sea Y la que no, que sea Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que está a uno, bienvenido sea Y la quiero que se haga Grupo Nietzsche Porque no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está rojo, que se caiga Lo que está uno, bienvenido sea Y la quiero que se haga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está rojo, que se caiga Lo que está uno, bienvenido sea Y la quiero que se haga Lo que está uno, bienvenido sea